Por el desarrollo, por la unidad y la transformación del Cantón Pujilí. Vota todo Movimiento Alianza País, listas 435. Concejales Rurales, Alfonso Tulpa, Rosa Ilaquiche, Marco Vega, Elena Molina. Concejales Rurales por el Cantón Pujilí. Gente con visión de desarrollo, Pujilí, grande para siempre. Vota todo, listas 435. Juntos transformaremos nuestro Cantón.